Los artistas, la gente que están allá afuera, están viniendo a los pies del maestro. ¿Tú sabes por qué? Porque hay una gran diferencia. Cuando yo estaba allá afuera cantando, que no importa, ¿sabes? Si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Imagínate si tú permaneces fiel. Yo sé que hay mucha gente aquí que tiene un corazón que aman al Señor. ¿Cuánto no amamos al Señor? Levantemos las manos. Todos amamos al Señor. Pero no vengo con un mensaje, con un mensaje que en verdad como que asustan a la gente. Dice así, de esta manera, libro de amor. La música es el alma de todos los pueblos. La Biblia Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. La Biblia Libra de amor Quiero describiría Quisiera saber Y les veron tus actores Con lógicas leyes Tan profundos mandamientos Para que el mundo sea un universo de colores Libro de amor Y entre público Y le diste Tan bonitente el mundo Porque en la vida Hay que ser un buen humano Persever al alzo del amor Y ser amigos profundos Sí ¡Sí! 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 Bueno mis amigos Vamos a empezar este segundo set musical con gusto y cariño Donde le mando un saludo para el negro de la salsa Acompañado con su novio, su esposa, su amante, su querida Pues nada menos su castrosa, su todo, su todo amor Fernanda Martínez recibe acuerdenmente un saludo Le voy a dar la bienvenida para saludar al fabuloso Pailo ¿Dónde está el Pailo? Y tus edecanes, ya tienes el nombre de todos O sigues siendo díscolo Bueno, un cordial saludo para Pailo Y todos sus acompañantes, dice que son sus gorrones Bueno, un cordial saludo, así me lo platicó La picocita de la salsa y un saludo para el tacos de la canasta Para el tacos de canastas, el Puma Reciba acuerdenmente un saludo ¿Tú quién eres? Me da gracia cuando la gente viene y me da esa lavanda Bueno, lo conozco, pero bueno Reciba acuerdenmente un saludo Hay mamados puñales Haz la letra más grande, por favor Voy a mandar de cordialmente un saludo para Fernández Reséndiz Y voy a empezar el segundo set musical con la chica de uva Donde nos acompaña, no menos Tania, la princesita de la salsa Un cordial saludo para el señorín de la salsa Y vamos a empezar con un concierto musical que yo le llamo Pura Salsa, al estilo que a usted le guste Soy callejero Este es un tema lindo y hermoso del maestro David Saján que va a venir a México el día 2 y 3 de junio A la entrega de los premios del Exur de Rainer, Toluca y el Salón Cosmos 2000 Soy callejero Un homenaje al maestro Willy Rosario Y voy a dejar este tema para la señora Con gusto para mandarle un saludo para el Poca Para el Monster de Bonavista Y Stapa Salsa Un saludo para ellos ¡Pregónen de la salsa! ¡Vágane! Soy callejero Un tema dedicado para los callejeros que andan cazando mujeres y se sienten galanes Tipazos, tipazos, así como los muchachos de acá de este lado, los gordos ¡Vámonos, dice! Soy callejero ¡Músico! Soy callejero Soy callejero ¡Dice señorín! No te enamores de mí No te enamores de mí ¡Mamadita Viris! Yo soy de la casa Soy de los latinos de corazón Y no tienes que ser de mí ¡Mamadita! No quiero herir Tu corazón Me llenara para mí Es que yo soy de amor Que te enamores de mí Soy callejero ¡Dice! Y adorante no puedo Para prenda o campo La calle ¡Dice señorín! Y mi tiempo es sereno Y aunque no puedo negar ¡Por qué no puedo negar! ¡Por qué no puedo negar! Pues yo soy de la calle ¡No te puedo creer! Y desde el principio Te fui sincero Yo te dije que era Porque soy de la calle ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! Ahora tú vienes a mí Exigiendo lo que no Para la pareja de ti ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No te puedo creer! Porque soy de la calle Porque soy callero ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero! David Sán ¡Oye que bien! ¡Oye que bien! La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Un pueblo sin alma. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Un pueblo sin música es un pueblo sin música. Un pueblo sin música es un pueblo sin música. Un pueblo sin música es un pueblo sin música. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Un pueblo sin música es un pueblo sin música. Un pueblo sin música. Un pueblo sin música es un pueblo sin música. 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 Se siente Casanova, desgraciado Porquí. Bueno, mis amigos, te mando un saludo para Connie, sonido afrosanza, sonido afrosón. Me voy a dar una divertida con todo el respetable público en esta hora completita que vamos a agarrar hasta las 2 de la mañana. No vamos a agarrar completita, pero me voy a dar una divertida y un acasajo musical con el cual estoy completamente seguro que a esta hora usted se va a divertir. Voy a tener gusto de mandarle acordeamiento un saludo para saludar a Chucky de la Salsa y Sonido del Negro de Santa Marta. Reciba acordeamiento un saludo al fabuloso Chucky de la Salsa, del Sonido de Santa Marta. Pero queremos decirle al público que mañana, todo completamente gratis, vamos a estar allá con la Reina de Reinas. Allá nos vemos todo completamente gratis en San Pedro de Calostoc, pues nada menos en su aniversario de Salsa Espectacular y la Reina de Reinas. La próxima semana queremos decirles que vamos a ir a lo que es el Salón Cosmos 2000 con sonido Pancho de Tepito, Juventud Latina y sonido sonorámico. Todos completamente invitados la semana que entra el Salón Cosmos 2000 para después irnos el día sábado. Un ratito más les decimos dónde vamos a estar, pero bueno, con cariño y afecto voy a dejarles un tema para los enamorados. Voy a hacer un espacio de aproximadamente 7, 8 minutos donde le mando un saludo. ¿Cómo te dicen a ti, papito? ¿Cómo te dicen? Le mando un saludo, ¿cómo? Pepe Trueno. Le mando un saludo para Pepe Trueno, donde le mando un saludo a la muchacha de las botas cafés. Completamente todo idiota, porque al hombre se nos ha olvidado, pude llegar, dando un detalle, una rosita, una paletita, un saludo para las botas cafés. ¡Qué bárbaro, eh! Vean lo que hacía este señor. Señorito, ¿se viene con su novio? ¿Quién es su novio? Hijo, se ve que es bien apachurrado, ¿eh? ¿Alguna vez le ha dicho palabras de amor? No, ya se les olvidó. Ya no hablan más que de sexo. Hoteles. ¿Cómo han cambiado los tiempos, eh? Si yo les platicara a mi época, puta madre, hace un chingo de años, ya no te burlas, hijo mío, ¿eh? Ahí no va este tema. Y yo sé que le voy a sacar un suspiro al público y no es cosa del otro mundo. Esto es muy sencillo, ¿eh? ¡Escúchelo! ¡Póngase a bailar! ¡Arránquenle un poquito de sentimiento en el corazón! ¡Arránquenle un poquito de sentimiento en el corazón! ¡Enamorado! Amor es como el nuestro que daña a mi poco. ¡Aloj! El cielo cae en estrellas sin oír deseos. ¡Oye, eso, oye, eso te quiero! ¡Aloj! ¡Aloj! De sojar una rosa y es cosa de tontos. ¡No me limites, Kiko! A nadie le interesan ya los sentimientos. ¡Aloj! ¡Aloj! Como los unicornios. ¡Para mi ahora siempre sonoráticos! ¡Ande todo el costumbre! ¡Adez amareciendo! ¡Amar es hoy tan fácil! ¡Aloj! ¡A yan! ¡A慢! Señores y señores, buenas noches, bienvenidos. ¡Sorrichten sonoráticos de ser hoy! ¡Un poco rare! ¡Qué bonito! Amores como el nuestro cada vez hay menos. En los muros casi nadie pinta corazones. ¡Oye! Y a nadie se promete más allá del tiempo Las sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo A nadie ser amado El nuestro es confinado Bayro, Daniel, Agüero, Zucco, 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 Zucco Amores como el nuestro Se encuentran hoy y ya no Este amor que nos brindamos Merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado No debe morir jamás Amores como el nuestro Se encuentran hoy y a verlo Amores como el nuestro Amores como el nuestro Te encuentran hoy y a verlo Es una llave tonto O el que ha pasado de moda Aquel que da serenazas O aquel que regala rosas Que bonito, que bonito, que bonito Que bonito, que bonito Se va Amores como el nuestro Se va Se encuentran hoy y a verlo Amores dar por completo Todo lo que siente el alma Es entregarse a la vida Si es necesario Del amor nadie se salva Y eso es así Que lindas canciones Es para recordar Volverse niños Rescatar un poquito El corazón del ser humano Con esas lindas y hermosas palabras Que forman amor Voy a tener gusto de mandar Recuerdenme un saludo No menos para la muy buena La fabulosa mugrería Raúl López de corazón Le mandamos con bien un saludo Recuerden que más al rato El día de mañana Vamos a estar allá Con la fabulosa Daniela Su salsa espectacular Todo completamente gratis Allá nos vamos a ver Bailando y gozando Como debe de ser No menos Voy a tener gusto de mandar Recuerdenme un saludo Darle la bienvenida Al sonido de las tumbas Un saludo para él Para Paty Para Laura Víctor Daniela De los reyes La par Raúl López de corazón Recibo acordeamiento Un saludo El gallo Láminas El pibes El toby Puro adicto Y aferrado A Raúl López Sonido sonorámico Recibo acordeamiento Un saludo Con gusto y cariño Bienvenidos a este espacio De la música Pero bueno Ha llegado el momento De dedicarle A ese uno de los temas De los cuales Estoy completamente seguro Usted lo va a disfrutar De una manera bonita Y hermosa Y vamos a darle Pues nada menos Candela Candela A este programa Candela Al ser musical De sonido sonorámico Vámonos La sonora matancera ¿Qué sigue? La sonora matancera Ya se me fue La sonora matancera Vamos a darle Sentimiento y sabor Empieza la ruta Trabájalo 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 Echale ¿Cómo se llama? Baila Arara Candela Baila Arara Hugo Porro Todos los inyectos Oye Báilala con su tambo Báilale 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 Báilala con su tambo Báilale Y pon un poco De sentimiento Y el sallallín De reina Seguridad Y pon un poco De sentimiento Y el sallallín Y el sallallín Tembo 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 Que me llama Báilala con su tambo Tania La princesita del ascenso Báilala con su tambo Y su hermano Charly de regante Báilala con su tambo Se mueve Qué manera de apretar Perdónme Quirope Báilala con su tambo Oye Tembo 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 Báilala con su tambo Pero tembo 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 La princesita del ascenso Hay cosas buenas Qué manera de gozar Báilala con su tambo Pero mira La rumba Te está llamando Santa Cruz No es bueno Los compadres De Paco Moral La que buena Báilala con su tambo La sonora La cancena Oye mi negro De la censa Te saluda Su papá Raúl López Dice La sonora Báilala con su tambo Báilala con su tambo Róndalo 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 La cancena Trabaja negro Trabaja 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 Para Carlos Miguel Dios Adrena Ulises Fisostocca ¡Baila! ¡Baila! ¡Palo tamboritas! ¡Palo tamboritas! ¡Baila! ¡Vampores! ¡Vampores! ¡Venga, venga, venga! La sonora batancera. Bonito ese piano. ¡Vampores! A mí, Viguiente de la Colombia, pues. Tenbo, tenbo, tenbo que me llaman. Para los gatos borrachos de pulpo. Oye, con chimis, caballos. liquids. No se muele, ¿qué manera de apretar? Oye, en puto, ¡Solid! ¡Argentina! ¡Solid! ¡Argentina! ¡Solid! ¡Argentina! ¡Solid! ¡Argentina! 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 Te entrego toda mi vida, mamita linda, te doy mi corazón Y yo siento tu familia, sigo vivo, a cada instante que tú estás conmigo Te entrego toda mi vida, mamita linda, te doy mi corazón Y así sentiré el hombre más feliz ¡Trompeta del amor! ¡Mario! Te entrego toda mi vida, mamita linda, te doy mi corazón Te entrego toda mi vida, mamita linda, te doy mi corazón Y yo siento que contigo vivo, a cada instante que tú estás conmigo Te entrego toda mi vida, mamita linda, te doy mi corazón Y así sentiré el hombre más feliz Y mi vida todo es para ti Te entrego toda mi vida, mamita linda, te doy mi corazón Te entrego toda mi vida, mamita linda, te doy mi corazón Te entrego toda mi vida, mamita linda, te doy mi corazón Y así sentiré el hombre más feliz Mi corazón palpita al cien por ciento Cuando tus labios rozan todo mi cuerpo Te entrego toda mi vida, mamita linda, te doy mi corazón Y aquí te regalo la luna llena Y un paraíso junto a las estrellas Te entrego toda mi vida, mamita linda, te doy mi corazón Si no me crees lo que te estoy cantando Yair Quesada no viene tocando ¡Se va! Dinier Salsa Que lindas canciones de veras Hermosas y lindas las melodías De lo cual hemos agarrado para usted Hoy esta bonita noche donde usted ha venido Pues hacer toda esta danza, toda esta rumba como debe de ser Hoy esta noche con la presencia de un servidor, Raúl López Amino Sonorámico Agarrando de todo, de todo, de todo un poco Juan López, te entrego toda mi vida Fondo Musical Baby, yo quiero decirte en esta canción Con dulce frase robarme tu corazón Y entregarte la luz de mi mundo Porque mi vida y mi amor eres tú Si eres la reina más linda en mi pasarela A la que miro a los ojos, la más perfecta Que si eres tú mi muñeca divina Con la que sueño y yo quiero Mucho tiempo por delante todavía Quisiera abrazarte Y expresar todo el amor que yo por ti siento Con tu cuerpo y que de quien hablo de besos Llevarte a las estrellas Dos días con Juan López y David Saján en México para que se corten las venas los enamorados Donde va a estar en el Salón Cosmos 2000, Sonido Cóndor, Sonido Vánez, El Verdugo de Chicago, Rumba Caliente, Sonorámico Y pues un placer que usted nos acompañe ese día Ha llegado el momento de dejar uno de los temas Pues nada menos de los cuales me ha gustado dedicárselo Quiero contarle mi mano un pedacito de la historia negra De la historia nuestra, caballero Y dice así Era una ocasión cuando este personaje Este gran amigo de un servidor Pues nada menos Se juntara toda la tropa En lo que era Los estudios fuentes Y había muchas, muchas cosas por hacer Salían los temas y seguían saliendo Y el maestro Fulco Hace un arreglo en el cual Pues yo digo que Llegó el momento de dedicárselo A la gente y lo hemos hecho Desde hace mes y medio Dedicado especialmente para la gente de San Cera Quiero contarle mi mano un pedacito De la historia negra De la historia nuestra, caballero Y dice así Aquí participa el veterano El compadre de Gioé Tomate Se abrazan los huecos Oye, de Fulco Tomate Quiero contarle mi hermano Oye, los peguaguan Pa' ti, México Oye, bien lo digo yo Cantando este guaguanco Que tiene cadencia y son Y sabroso lo traigo Llegó la fabulosa chica maravilla Mi novia A esta linda inspiración Que trae mi corazón Y sabroso lo traigo Y sabroso lo traigo Oye, Cuba Oye, mi ritmo africano Yo te lo canto Porque soy tu hermano Oye, Cuba Oye, mi ritmo africano Yo, 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 yo Te lo canto Porque soy tu hermano Oye, bien lo digo yo Canta este guaguanco Álvaro Bredón Que tiene cadencia y son Sabroso lo canto yo Yo nací en monte adentro Y aprendí este guaguanco No, no, no Lo canto pa' los cubanos Los puertorriqueños Que sabroso está Mi guaguanco Con un hombre y guaguanco Que mi guaguanco Sonido a las tupas Sabroso Oye, qué rico lo canto yo Porque mi guaguanco Como un hombre Dice Guaguanco Que monte adentro Yo lo canto muy sabrosón Porque mi guaguanco Que tiene cadencia y son Debe, bebe, bebe Bebe, bebe Bebe, bebe Bebe, bebe Oye, lo Y aquí te lo canta Andy Tamayo Oye, que fruto 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 A pesar de que el tomate Tomate Quiero contarle a mi hermano Un pedacito De la historia negra De la historia nuestra Caballero Y dices Para ver y miranda Toda la tropa policial Porque mi guaguanco Como los brazos Aleguro Raúl López Aleguro Raúl López Rompelos 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 Vale, bonito Júritu Ven que se quiera Tomate 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 Ven que se quiera Tomate Quiero ponerle Un pedacito De la historia negra De la historia nuestra Caballero Oye, mi guaguanco Como los traigo yo Aleguro Raúl López Rompelos Aleguro Raúl López ¿Cómo se llama? Yo nací en Monteadentro Y aprendí este guaguanco No, no, no Los gano pa' los cubanos Los puertos Es el famoso cantote Los hermanos de la salsa Los molos traigo Y mi guaguanco Está sabroso Oye, qué rico Último piado Raúl López Tomate Para que lo goce Ni quien me hace Tomate Como te quiero Dice Oye, mi guaguanco Como los traigo yo Aleguro Raúl López Rompelos Que lo gustan en mi mano Un pedacito En la historia En la historia En la historia En la historia Aunque mi guaguanco Como los traigo yo Aunque mi guaguanco Como los traigo yo A qué lindas me lo digan Yo les he comentado al público Una velada inmensamente feliz oficial sonidero Betty, la pareja de 10 le mandamos un saludo a la pareja de 10 pero bueno el fabuloso negro de la salsa, cotorreando y vaciando con su guapa esposa su amante, su querida su catarrita, su castrocita su todo que lindo es el amor un saludo para mi compadre el rey de la barbacoa echada a perder en el mercado de jamaiquita de parte del negro de la salsa que ya lo tiene hasta el gorro cada 8 días verlo y verlo vamos a darle este es un programa lindo, lindo, lindo y vamos a recordar una de las melodías que me gusta también dedicarse al público entrando a este set musical la cumbia la cumbia va a empezar que tiempo es aquello Raúl López la cumbia camachicano la cumbia camachicano hagan la rueda la cumbia la cumbia va a empezar camachicano hagan la rueda díselo época de oro de Raúl López el canto de la cumbia la cumbia va a empezar de la cumbia la cumbia va a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!